Julio Macchi, cómo se vive el tramo final en Aguirre y el Banco Oro y Negro. Todo el banco parado. Y del otro lado, Mauri Paniza, cómo estaba, bailo suyo. Absolutamente nervioso el Banco Oro y Azul. Se viene Peñarol, se viene Abel para el cepillo, el cepillo por adentro, acelera Franco. González recorta y suelta para Hernández, 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 Hernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡Abel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hernández, Hernández, Gol! De Peñarol, Abel, Abel, Abel Hernández al minuto 119, o sea, en el minuto 14 del segundo, chicos, hace explotar al Pueblo Aurinegro. Porque Peñarol encuentra el gol que buscaba para estirar la definición. La sacó Coelho del fondo. En veloz carrera arrancó el cepillo. Descargó a tiempo para ver que se metió en el área y en esta no se apresuró. Controlo y con pierna derecha lo reventó a Britos. Gana Peñarol y parece que va a ganar y tendremos dos finales más. Y la verdad que Abel Hernández hace un gol de otro partido, ¿no? Había tenido dos, no había definido bien. El cepillo agarra la pelota en la mitad de la cancha, corre todo el mundo, intentó no hacerle falta. La abrió para Abel, Abel metió tercera, metió cuarta, metió quinta y la metió en un ángulo. La verdad, merecido para Abel, merecido para el cepillo y por el partido, merecido para Peñarol. Un saque de arco de Britos que despeja Coelho, pierde Barrios en la mitad del campo, la consigue el cepillo con Abel y entre ellos dos una jugada bárbara. Porque venía de Abel atrás y sin embargo el cepillo se mete entre los volantes de Liverpool, gana el espacio y asiste de manera monumental Abel. Que controla, se mete en el área por derecha y de pierna inábil, remata el primer palo arriba dejando sin asunto a Britos para que se levante el pueblo carbonero. Que esperaba ir a los penales y que sin embargo en el cierre de la largue, encuentra el gol para quedarse con esta semifinal. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Gol de Abel, Julio Mac, explotó el banco a Brinegro y la parcialidad Mirasol. De los goles más gritados que recuerda en el estadio Lali, creo comparable con aquel del Cebolla en la hora Defensor Esporte.